Bienvenidos a Game Show y estamos súper emocionados por traer el primer programa directamente de Game Show L.A. Me acompañan como siempre mis amigos. Gamer del Nacimiento, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí siempre dando noticias. Importante porque fue la de tres. Y Mauricio, ¿cómo estás? Bien por acá. Nos va a saludar a Mimic. No, Mimicu, en realidad yo tengo un problema con que Mimicu esté aquí en la mesa, pero no es el momento de tocarlo. Sin embargo, les quiero decir algo. Va, pica, chupo. Bueno, les quiero decir algo a ustedes dos y a todos ustedes que nos están viendo. You're breathtaking. No, no, pero él es el hombre. Pero vamos a hablar de eso porque de verdad que a todos nos quitó el aliento, men. Qué increíble. Completamente. Y yo a ti, ciudadano promedio. Exactamente, así fue como el de Megamente. Vamos a estar hablando de, obviamente, Keanu Reeves y lo que representa para Cyberpunk. Y para el gaming. Y para el gaming en general. Porque viene de estar en Fortnite de una manera bien importante y ahora que venga a anunciar Cyberpunk 2077, en realidad es... Se está metiendo en el gaming. Sí, sí, pero ¿saben qué? No nos adelantemos. Lo primero que tengo que... Quiero empezar con una pregunta y vas a hacer tú porque te veo que tenés ganas de hablar. De Pokémon. ¿Cuál fue el momento más increíble de la E3 para ti? Keanu Reeves. Keanu Reeves. ¿Tu momento más increíble para ti? La CEO de Betesda. Ya sé. CEO de Betesda. No, 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 no. No, I thought we were going to be perfect. ¿Cuál? El momento más increíble para mí de la E3 fue escuchar a Cortana volver a hablar. A Cortana volver a hablar. Es que para los fans de Halo. Sí, de Halo. Y más de las frases que les dice, o sea, es que lo que les dice es tan clave. Pero se me quedaron bajos porque para mí el momento más hype de la E3 fue el nuevo Zelda. La continuación. Es que, como dijimos, es que es para los fans. Es que es para los fans. Exacto, ahí está. Pero por eso estamos aquí porque cada quien tiene ciertos gustos y definitivamente aquí tenemos a alguien que es pero fan de Gears of War. Y yo soy fan de Zelda, obviamente, desde hace años. Pero entonces, ¿lo tuyo fue? Yo soy Caso. Yo solo voy a ver y si salen memes los agarro. Vamos a empezar entonces a hacer una recapitulación de E3. ¿Con qué quieren empezar? ¿Quieren hablar un poco de Gears y lo que representa esto? ¿Por qué lo hacemos desde el E3? ¿Qué fue lo primero del E3 en sus anuncios? Empezamos con EA, creo. Empezamos con EA, que en realidad no fue mayor cosa. No, ese compañero. La verdad, una de las cosas que sí cabe destacar es lo de FIFA. Mucha gente dice que FIFA, que lo mismo, que copy-paste, que no sé qué, que siempre hacen lo mismo. Que solo actualizan plantillas. Correcto, que solo van metiendo personajes. Que arruinan más el motor gráfico conforme avanzan. Correcto, que cada vez le... Pero ahora dicen que ya tienen una mejor tecnología de balón, una dirección bastante acorde con los tiros. Vas a poder manejar el chanfle de los balones que disparece. Pero una de las cosas que fue más destacable para todos y que se le venía pidiendo a EA desde hace... Desde los albores del tiempo, era que metieran un FIFA Strip. Sí, y viene de regreso. ¿Después de cuánto tiempo? Desde el 32. 11 años, 10 años. O sea, casi dos generaciones. 10, 11 años, por ahí algo así. ¿Dos generaciones después? De FIFA Strip 1 y FIFA Strip 2 creo que hubo. Ajá. Bueno. Hasta el 3 llegaron. Y hubieron intentos. Pero el 3 fue malo, así que no lo saquemos. Hubieron intentos de fútbol callejero que se dio, pero... Bueno, Mario Strikers, ¿dónde me lo dejas? Mario Strikers no viene a contar como fútbol callejero porque... Afecto de Rocket League también. Eso de lanzar tortugas a tus enemigos o electrocutarlos contra el muro, no creo que... Entonces... No lo hagan en casa, niños. Mario Strikers no entra dentro de los juegos de carrera, es lo que estás diciendo aquí. Próximo video meme, un niño aventado en la tortuga al otro, vea, jugando fútbol. ¡Rrrrra! ¡Mario lo hizo! Yo también, güey. Además del Strikers... Volta. Volta. Volta fútbol. Volta fútbol que lo están llamando, el fútbol callejero, van a tener lo que llaman el Authentic Game Flow, que van a ver uno a uno, o sea, retos dinámicos cuando te enfrentas a un trincante, lo van a mejorar todo eso. Como, tú vas a estar jugando, vas a estar jugando, llegas y... ¿Cómo es? Un Pokémon salvaje parecido, uno contra uno, güey. O sea, por lo que entiendo, por lo que entiendo. Dribble time. La inteligencia artificial ha cambiado y no va a ser tan predecible la manera que puedes enfrentar a tus contrincantes. Te apuesto que eso va a traer tantos problemas para el juego, pero tantos problemas para el juego, porque, o sea, ¿cómo estás interpretando que la inteligencia de un jugador, para decidirse en sus movimientos, la va a poder igualar la de la máquina para interpretarlo? Para eso están los programadores, digo yo. Pues, por lo que hemos visto desde 3... Ay, Dios, saltemos allá. ¿Cómo se llama? ¿Pero qué más sacaron los de EA? No sé, ya está muerto. Pues, ¿ves lo que te estoy diciendo? Ah, no, el pase de batalla de Apex. Ah, bueno. Bien, el pase de batalla de Apex, la segunda temporada, el nuevo. Esperemos que lo hagan mejor porque ya vimos que... Definitivamente ha venido a traer a Apex de regreso a la plática, si no, no estuviéramos hablando de Apex para nada hoy en día. Pero el pase 2, definitivamente la nueva personaje Watson, que es una chica en base de la presencia. Es bastante buena. Es bastante buena. Yo la vi como un héroe bastante usable, o sea, es un héroe defensivo, puedes poner un muro literal para detener la pala. Ah, venga. Ya podríamos ver qué onda, o sea. Y su juego es un Gibraltar útil. Es un Gibraltar útil, correcto. Porque Gibraltar lo tira y... Y o sea, no hay mayor cobertura Porque la verdad es bien No usen a Gibraltar El problema con el pase de batalla 1 Fue que en realidad Los cosméticos estaban malos Cada 5 ¿Cómo se llama? A niveles te daban Un banner que te decía Eres nivel 5, era nivel 10, era nivel 15 ¿Qué sirve en eso? Yo llegué a nivel 3 y dije No se puede subir Esa fue la otra Que era bien difícil Level up en Apex Pero creo que mejoraron eso No lo han mejorado No lo han mejorado para nada O sea, ahorita lo que hicieron fue que el fin de semana Lanzaron un evento de experiencia adicional Para que las personas La gente pudo subir 5 niveles Eso es lo más que llegaba O sea, tienen que poner ahorita eso O sea, si vas a hacer un juego para Grind, Grind, Grind y Grind Y ese juego va a ser un shooter, no te va a funcionar Los Grindings son los RPGs Quédense en eso, pérense a eso O sea, y Grind, porque estás acostumbrado a tener la historia de Grindings O sea, yo creo que hay partes podemos ver del espíritu de EA De la sangre de EA De que dicen, miren, si lo hacemos bien difícil de subir Tal vez la gente quiera comprar el nivel, el level up ¿Verdad? Y quieran invertir en gastar los cosméticos Y ya conocemos bien a EA Es que EA todo es dinero, men Al final del día Iba a seguir así Porque ellos aunque tengan 5 millones de jugadores Pero logran estarle sacando sus 5 millones No van a estar presionándole O sea, fue una inversión millonaria Que hicieron después del lanzamiento Nos dimos cuenta que le habían pagado a Ninja Solo a Ninja le pagaron un millón de dólares Solo para streamear Apex por un par de noches Que lo vio a lo mucho Creo que fueron dos noches Pero, o sea Y Shroud Shroud dejó de jugar Que fue el mejor jugador de Apex Por un buen rato Simplemente dijo Ya me aburrí de este juego Viendo los trailers Eso no lo había visto Lo de Final Fantasy Vamos a estar hablando de eso más adelante No, pero está interesante Eso ya lo mencionado No lo había visto DLC de Summons Ah, sí Lo va a tener O sea, pagado Va a tener que pagar por tu Summons Cuando hablemos O sea, Summoning vas a abrir la billetera Nos vamos a dar cuenta De todo lo que están haciendo No va a ser un solo juego Según entendemos Ah, eso sí Poco ahí, 10 dólares Pero si Por 15 dólares De Shiba Se dieron cuenta De Project Skarnet Me llama la atención No el hecho De los juegos Que le van a dar Porque la verdad Es que nos mostraron Demasiado juegos Pero La calidad De la potencia De esa consola Me asusta Falta mucho Para que Falta mucho Para que demuestren Todos los juegos No, yo sé Yo sé Pero o sea Están sacándote Con lo que han venido Ha sido un patado Bastante fuerte al pecho Y ha venido a decirle A la gente Mira, prepárate Porque se viene Una generación Bastante fluida Pero qué pasó O sea, yo creo De que se adelantaron Al anuncio Y dijeron Bueno, no viene Sony No tenemos que mostrar Pero anunciémoslo nosotros Porque vamos a aprovechar No, vamos allá Acaba de salir Alguien anunciando Stadia Alguien monstruo En todo Entonces vos tenés que sacar Algo Porque si no La gente ya va Con el mentalidad Ah, pues me voy a comprar Stadia Pero si vos sacas esto La gente dice O suscribirme a Stadia Porque no Suscribirme a Stadia La gente dice Ah, mejor Me espero a la de Microsoft Y aprovecho El otro anuncio De Microsoft Del pase de juegos Que te trae Por 15 dólares al mes Te da Xbox Live Una librería De Centenares de juegos Más de 100 juegos Compartidos Con Las PC Y que Vas a tener Durante todo ese tiempo Hasta que llegue La salida de su nueva consola Entonces creo que Es pura estrategia Para pelear Con el monstruo de Google O sea Bueno Google Y no olvidemos Que el rival Ha sido siempre Sony O sea No lo pueden dejar Google Había una rivalidad Entre Sony Y Microsoft También estaba Nintendo Pero Nintendo Tiene su propio nicho Él está apostando A lo familiar Y Microsoft lo sabe Porque Microsoft Está apostando a la Nintendo Y Nintendo con Microsoft Están haciendo cosas en conjunto Bastante alianza con ellos La consola más vendida Hasta ahora Switch En Japón ya alcanzó A la Play 4 Imagínate Entonces Creo que ya la pasó Ya la pasó ¿Qué te quiere decir esto? Que vas a tener un Switch Y vas a tener Microsoft Microsoft va a ser Para el adulto Oven Algún tipo de juego Un poco más complicado Switch Vimos que le están trayendo Como The Witcher Que vos sabes que En lo particular Yo no compraría The Witcher Para Switch Porque simplemente La calidad Ajá Ya vimos a cómo corren Yo les enseñé Que mi celular Corría mejor el de Bethesda Sin embargo Yo creo que sí Tiene que ver Con el hecho De que nos vamos a adelantar Antes que saquen PlayStation 5 Vamos a anunciar nosotros Nuestro proyecto 8K Gaming Entonces ya ¿Qué pasa? Cuando ya viene Sony y te dice También nosotros PlayStation 5 Va a tener 8K Ya Ah bueno Pero ya lo escuchamos antes No fueron los primeros Ya me lo dijo Microsoft Es que la salida De Sony Del E3 Es el peor error Mediático Que Sony cometió Ha sido uno De los araquíris Más feos Sí El E3 es el evento Que todo el mundo Espera para nuevos anuncios Sí Y querer copiar la mecánica A los Nintendo Direct Es el segundo peor error Que hizo Y lo vimos directamente Con el primero O sea Horrible Horrible 15 minutos de trailer Bueno 15 minutos Los que lo vieron Porque yo me quedé Como en el 5 Vieron el trailer De Halo Ah sí Mi chuli Está peor Qué bonito Ah sí Una gran cosa No lo vamos a hacer No Yo pensé que lo estaba Lo vamos a ver en pantalla Yo pensé que lo estaba poniendo Y me emociona otra vez Decir cállense Mira ¿Qué pasa? Halo es La imagen de Xbox Xbox es Halo Y Halo es Xbox Y así va a ser La fanbase de Halo Por más Por más que haya dejado De jugar Halo En algún momento Por más que esté En Nintendo En Switch Por más que se haya pasado A Playstation Al saber que viene un Halo Van a regresar Es que revolucionó El shooter en consola De una manera que Exacto Nunca se había visto Y no lo pudieron Volver a replicar O sea No pudieron extender Pero anterior a Halo ¿Quién fue el que El que El shooter en consola Yo bueno Quake en consola No no solo Doom También te puede ser No Doom 64 En consola No Yo digo en general En general Counter Strike Counter Strike ¿De dónde sale Half-Life? Half-Life Por eso Y es bien irónico Que los dos sean juegos De aliens De cosas Bueno Mira Pero volviendo Vemos el trailer Lo primero La escena Te ves en el espacio Y ves que El Cherus te encuentra Al tan querido Master Chief Uno de los Muchos Spartans Que hubo Antes de que Los que siguen En el juego A la tan querida Master Chief Al tan querido Al tan querido Dije Ok Ajá Si es que no es Sam Ajá Si Bueno No es Metroid Y espero si escuchamos La voz de la tan querida Cortana Ah si La querida Eso es lo importante Sabes que Cortana Es de los personajes De los universos De videojuegos Más Rotos Porque es una inteligencia Artificial Capaz de meterse En cualquier otra Inteligencia Artificial Pero Durante el desarrollo De los juegos Te das cuenta Que no solo eso Sino que The Master Brood O la Brood Que era El Brood Estos enemigos Dentro del juego Cortana también Podía tener acceso Controlar sobre ellos Y era ya materia orgánica Entonces Cortana En realidad Ajá Bueno Un juego No sé si A los que no lo han jugado Pues se los recomiendo Pero ella Se vuelve Mala Pero no es mala Entonces cuando va viendo Por qué lo hace Ve y todo Ok Termina ese juego Y empezamos a ver Los remakes Lo que salió ahorita Para que la gente Volviera a jugar Lo otra Eso no había habido Un anuncio De en realidad Un nuevo juego De ellos Todo el mundo Me esperaba Entonces ahorita Con este Halo Vos te pones a ver Y decís Ah ok Tengo un Halo Nuevo Viene Master Chief O sea regreso a esa historia No estoy volviendo a Reach No me estoy guiando Todas las historias Side stories Porque todos dicen Que Halo murió en Reach Todos lo dicen Y te lo digo Porque en la página Cada vez que pongo Un meme de Halo Halo murió en Reach Pero esa gente Te dice Halo El Halo competitivo El Halo jugable No el juego de Halo De historia El hecho es Que creo De que va a venir A traer Una nueva Una antigua generación Y nueva generación Altitud del Halo Esto es definitivamente Una buena apuesta Por parte de Microsoft Tu mencionaste Lo de Google Stadia Y como lo tenían Que enfrentar Desde ya Rápidamente Antes que terminemos El primer bloque Que les parece El servicio de suscripción 9 dólares Bueno 10 dólares Van a ser Para poder jugar Te salen 15 Mira te salen 15 dólares Todo Xbox Live Y jugar los juegos Stadia No perdón Ah me está hablando De lo importante Que es Xbox Mira a mi me parece Bastante bueno Pero es algo Que yo no voy a poder tener Obviamente por la calidad La mayoría de gente De Latinoamérica No va a poder tenerlo 23 mega Quien te va a tener eso Solo alguien Que Pues si Ah viviente No pero también O sea pensando Y ellos están apostando Ahorita directamente A La Al mercado estadounidense Creo de que es una buena apuesta 10 dólares Creo que va a ser Mucho Para Estados Unidos Ellos sacan eso Para Estados Unidos Ok perfecto Pero Microsoft saca algo Para todo el mundo Quien gana No pero tiene que empezar En algún momento Tiene que empezar Por un momento Pero gana la despedida Te voy a reformular La pregunta otra vez Esa es su primera apuesta Para un mercado Norteamericano Posiblemente europeo Y asiático Son 10 dólares De servicio de prescripción Asiático no creo Porque con los pleitos Que está teniendo China Depende Depende de que asiático Porque si vamos a Japón Si lo tenés que lanzar Claro Pero el monstruo El monstruo asiático Es china Si lo tenés que lanzar 9 dólares Con 99 centavos Es un buen precio Buenísimo O sea Es como que estés pagando Netflix Pero con juego Falta el precio del control Vea Falta el precio del control Y el del cromcast Y el del cromcast Porque te dijeron Que lo necesitan Para ciertas No pero si lo ocupas En tu computadora Porque hay gente Que lo va a querer ocupar Pero bueno Ya se va sumando Los precios Pero bueno Como los 100 dólares Pero eso es Como los 100 dólares Gracias por seguir con nosotros Estamos aquí discutiendo Todo lo que fue E3 Viene mi bloque favorito Porque vamos a estar hablando De la gran N Nintendo Que para bastantes Ganó el E3 Es que este E3 No fue un E3 Como tal Ya no es lo mismo Si ya no está compitiendo Sony Si ya no Ya no hay 3 entidades Es que ya no hay 3 entidades Los fans Solo son 2 Correcto Los que ganaron Los seguidores de Keanu Reeves Eso Ganó Keanu Reeves No ganó Cyberpunk Dicen que ya desbancó A Chuck Norris Como el amo del internet Y el amo de todo Ah si Ahorita ya Ya el pasó Mira Chuck Norris vino Y le dijo Mira Keanu Tene Le dio la batuta Y ahora El es el legendario Que respira bajo el agua De la balacueta Vaya Entonces Pero saben que No fue ni Chuck Norris Ni John Wick Es más No vieron la foto De Keanu sentado en una mesa Que tiene una botella De agua Y una copa de vino Si Eso No lo veo Ni idea Hay que pensarlo Pero no fue ninguno de ellos Al que anunciaron Como DLC El primer DLC Y así fue como empezó El Lo tenemos justamente en pantalla El El Direct Porque fue un direct Lo de Nintendo En la E3 Con el reveal Del primer DLC Bueno El tercer DLC De Smash Ultimate Que les pareció The Hero De Dragon Quest Mira Es interesante ver Las reacciones A través de Todos los fans De Nintendo Porque Pasan dos cosas Sale Joker Todos los Americanos O sea De todo el continente De América De todas esas áreas Y europeos Felices Los japoneses Y los otros Bueno Todos los asiáticos Felices Por Joker Creo que Joker Es de los tres Que han salido ahorita El que mejor Aceptación ha tenido ¿Por qué? Porque Dragon Quest Es Es un personaje Hero Es un personaje Que lo conocen Los asiáticos Pero no lo conocemos Nosotros Porque hemos podido Jugar a lo mucho Dos Dragon Quest Creo que han salido Pero fíjate Que es bien triste Porque Dragon Quest Es uno de los juegos Ah claro Es un RPG Buenísimo Esto fue lo mismo Que pasó En Smash 4 Cuando anunciaron A Little Mac Todo Japón Se presta preguntando ¿Y este quién es? Porque allá Punch Out No fue la gran cosa Entonces ahora Que se anuncia The Hero Nos pasa más o menos Lo mismo Sin embargo Vemos cosas Bien interesantes Como el hecho De que va a tener Estas alts Y todavía no se nos ha explicado Si van a ser Echo Fighters Si va a tener Algún tipo de Cosa como Show Que puede cambiar Sus poderes Para poder ocupar Diferentes cosas Justo como en una RPG Que puede escoger Que magia Como Pokémon Trainer Que puede cambiar De personaje por completo Exactamente Si puede cambiar Como un Pokémon Trainer Pero que cambiar En batalla Estaría demasiado Igual que Pokémon Trainer Así es No, no Pero es que lo que yo voy Pokémon Trainer Tiene su desventaja No, si hasta puedes negar Ataques con el cambio De Pokémon O sea, yo Pokémon Trainer Si no fuera tan malo Charizard Creo que estuviera Mucho más arriba De lo que está En los Tiernix Pero Yo creo de que Van a poder experimentar Un nuevo Modo De combatir Con magia Y con diferentes Personajes Yo creo que Viene a A innovar ¿Verdad? Pero sin embargo Todos nos sentíamos Así como que Ah, este fue El DLC Que anunció Sakurai Que iba a haber Yo no creo Que sean Echos ¿Sabes por qué Estás pensando Que no creo Que sean Echos? Porque estaba hablando Que son seis personajes Los que han sacado No vas a tener seis Echos O los Echos Ahora en este juego No, es que los Echos En este juego Ahorita ya no los ponen Sobre el mismo personaje Que tenés que buscarlo Como que fuera El skin O el color No Hoy es un personaje Nuevo Para hacer un slot Nuevo Entonces tendría seis slots Nuevos En todo el bloque Es como Pokémon Trainer Y si ves el trailer Hay un momento Que el personaje de Hero Lo sacan de la plataforma Y hace una animación Que sale como que Disparado hacia arriba Se ve mucho Al cambio de Pokémon Que tiene Pokémon Trainer Yo creo que va a ir Más por el lado De Show Pokémon Trainer O sea, pero imagínate Pokémon Trainer ¿Cuántos cambios tiene? Son tres 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 Hay imagínate Seis No sé, pero Show tiene ¿Cuántos son los monadores? Cinco, seis Son seis Pero no cambian los ataques De tu personaje Solo cambia la intensidad La fuerza La resistencia del personaje O sea, modifica la velocidad El salto Esta es la manera En que están innovando Creo yo Y hablando ahí Del jefe de Bowser Que está saliendo en pantalla Vamos a regresar Pusieron a Bowser Y no la traducción De lo que estaba diciendo Eso no es justo Sí, yo hubiera querido saber Que fue lo que quise No entendés ¿Vos no entendés Lo que habla Bowser? Porque yo sí No sé si vos entendés Yo no necesito traducción Ni subtítulos Para entender No hablo Koopa No hablo Koopa Fue muy buena Yo creo que la transición Y nos estamos saliendo De Smash Pero vamos a regresar La transición De Reggie A Doug Bowser Ha sido muy Muy fluida Muy muy buena Y muy bien aceptada Sí Ha sido una de las mejores Se podría decir En cuanto a Una compañía de alto nivel Que cambia Uno de sus líderes Ha sido uno de los mejores Cambios No solo en la industria Un viando Liderar Un líder Lo único que tengo queja De eso es de que Bowser no salió No que no salió Con la corbata de DK Me hubiera encantado Que dijera Deca La corbata Porque es tan icónica Si se la robó O algo así Regresando a Smash No nos quedamos Con el riboncito De Mario El traje Ah cuando se iba a cazar Pero regresando a Smash No nos quedamos Tan decepcionados Porque al final Y esta sí Fue la única predicción Que yo le pegué De todo esto Dije no va a ser solo uno Van a ser dos Van a ser dos Lo que nos van a dar ahora Y fue nada más Y nada menos Que Banjo Banjo Esos De lo que te decía O sea la recepción De las personas Por los personajes Ahorita no fue la que Yo creo que Nintendo Esperaba Pero Banjo Si se ha vuelto No con la gente Y dice que No Como no Ahí salían las reacciones En Japón Estaban bastante felices Por Banjo Que no sucedió Con Little Mac Por ejemplo Entonces Yo creo que Ahí sí Era para mí De los que estábamos Pensando No ese sí Nunca va a llegar Sin embargo Me lo tendría que haber esperado Cuando trajeron a Ridley Al principio del juego Pero fíjate Que ahí tomamos lo mismo Que dijo Mauricio Al inicio del programa De que Microsoft Y Nintendo Están teniendo una relación Bastante bonita Se podría decir Porque algo que nos beneficia A nosotros como jugadores Yo quisiera que Master Chief Fue el siguiente DLC De Smash No creo Te imaginas jugar con Master Chief No creo ya Microsoft ya soltó un personaje No creo que suelte a Master Chief Es Rare Acordate que no es IP propia O sea Es algo que compraron No si es propia Compraron todos los derechos Sobre Pero no es algo que nació De Microsoft Directamente Todos los que conocimos a Banjo Sabíamos que venía de Rare Y nos acordamos de Logito El Dorado Pero sabes que hubiera preferido yo Que hubiera salido Conker En vez de Banjo No es que Preferencias vamos a tener todos Todos vamos a tener preferencias Pero la gente se ha volvido Yo hubiera preferido Spyro Entonces Para todo eso La gente se ha vuelto loca Y hablando un poco de De la jugabilidad Este Que les ha parecido Que creen que va a ser así Como un alt De Duck Hunt Yo creo que va a estar en medio Así te lo digo O sea Los movimientos que tiene Yo creo que va a ser Un personaje OP Bien versátil Porque cuando OP es el ataque Que hace Que creo que va a ser un smash attack O el forward smash Que le pega con el pato La distancia se ve alta O sea se ve que tiene rango Todos los que tienen espadas Tienen rango Menos Roy Pero él no tiene espada Él tiene un pájaro Pájara 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 Correcciones Él tiene una pájara Entonces ahí está Se llama pájaro en general No se puede decir Pájaro 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 ¿Cuántos son? 1, 2, 3 Faltan 2 DLC más Que le queda a Nintendo ¿Creen que lo vemos Hasta final de año? ¿O vamos a irnos Hasta 2020? Yo me imagino Que si ellos han puesto La fecha De 2019 2019 2019 A lo mejor Lo han puesto así Porque van a anunciar Los siguientes hasta el 2020 Solo para recordarnos El Wii U Si salió que uno es Fall y Winter Ya estuvo No Summer y Winter O Summer y Fall No Summer y Fall Dijeron Podría haber uno de Winter Podría No anuncios Quizás para Navidad Regalito de Navidad Solo para recordarles En el Wii U Cuando empezamos Con los DLCs Se tardó más de un año Se pasó Empezó En el 2017 Quiero decir Y terminó O en el 2016 Perdón Y terminó en el 2018 Cuando salió No 2017 Cuando salió O sea Se tardaron más de un año En enero Salió Bayonetta Y Corrin Que fueron ya los últimos ¿Verdad? Mira pero el Fighter Pass Se da duración de un año El de Smash El Fighter Pass es completo Hasta que se acabe Pero hay algo Que a mi me llama la atención Con esto Es que Ellos han dicho Que van a ser Esos personajes de DLC Pero Irán a agregar nuevos personajes De manera gratuita No Eso no lo más No creo No Ya te regalaron la plana Está feliz Regalaron la planta Para los que bien Sí La planta ¿Qué pasa? Ahí lo ocupo Cuando quieras Ahí te voy a sacar La planta Para que estés hablando Porque vos lo jugando Esmash Viven Pero bueno En Apex Y vamos a ver Esmash Yo tengo personas Que me representan Para eso Te voy a decir A Fer Que cumple el reto O a Jay O a Jay Cualquiera de las dos Pongo ahí mi esperanza En Jay Ya pues ya está el reto Lo voy a decir Que juegue con una mano Para que tenga chance Lo vamos a poner acá Lo vamos a poner El video aquí Para que lo puedan ver Ustedes también Pasándonos a otras A otros temas Lo más grande Definitivamente Fue Zelda Para Nintendo ¿Qué les parece? Ay yo sé que hay un montón De De cómo se llama De teorías Yo le voy a traer una De las que están Más fuertes ahorita Tal vez no tiene que ver Con el trasfondo De este nuevo Zelda Si viene de la línea De Skyward Sword O Twilight Princess O todo esto Que se vienen hablando Pero dicen Que podría ser Un co-op Porque vemos En todo momento A Link y a Zelda Juntos Y que podría Yo lo que leí Es que había dicho El creador Que cuando le preguntan ¿Se va a poder jugar Con Zelda? No te puedo responder eso O sea Sí No me responde Pero hay una posibilidad El silencio Otorga Dice Pero No sé O sea Mira la última aventura Cooperativa Que jugué de Zelda Fue la de Phantom Old Class La de Y la otra ¿Cómo que se llamaba? La del barquito Minish Cap Ah no la del barquito Es Wind Waker Ajá No no Wind Waker no Ah cooperativa Estás preguntando Minish Cap Ah Spirit Tracks La otra La cooperativa La de Spirit Tracks Sí la de No quiero hablar De donde viene Ni la línea de tiempo Porque lo estuvieron peleando ¿Te acuerdas como nos dijo Que no cuando vimos No porque hay uno No como vamos a creer No son de la misma línea de tiempo No existen No existen De nada es lógico Entonces va Explícala pues La línea de tiempo Va ¿Tenés el malo De Breath of the Wild Es Ganon Calamity Ganon Calamity ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se llama así? ¿Por qué está así? ¿Por qué es al Ganon así en el juego? Porque no sé Hace 500 años No sé cuánto Mil años No pudo destruir Y al final Le atraparon Hace un montón de años Le atraparon El cuerpo Donde él podía habitar En otra dimensión Ah fue en otra dimensión ¿Y de dónde viene eso? ¿Y de dónde viene La otra dimensión? Vaya pues Está quedando grabado Y yo voy a admitir Si me estoy equivocando Pero ya vamos a ver Entonces vos decís Que viene sobre la línea El tiempo de cuál De Twilight De Twilight Igual Igual Twilight Es que mira La música La música Solo con ver la música Y ese Mauricio También cayó La mano que lo agarra La pintura rupesa En la pared Es más Si podemos ponerlo El trailer Sería buenísimo Porque hasta Todo eso te indica Del momento exacto Cuando se llevan A Ganador A la Twilight Al Twilight Todo te cuenta La historia de eso Y cuando venís a ver Decís Calamity Ganon Es Ganon Sin un cuerpo Y cuál es el cuerpo De Ganon Dónde está Dónde habita él Dónde se mete Para poder encontrar Ganador Tengo ustedes expertos Para que me lo expliquen Ganador En Ocarina of Time Te lo explican En Ocarina of Time Te lo explican Bueno vamos a ver Seguramente vamos a estar Recibiendo más De esta información Yo solamente escuché El sonido De Yo igual Y un solo caímos Que nuestro Bailer El colaborador Roland nos estaba contando De que es La música viene como Que revertida Al revés Y que la puedes Poner Si le das vuelta En un software De audio Ya suena bien Como en la música De todo el trailer Que tal es Como que venía Todo al revés Ah y es cierto En la otra parte El esqueleto Que ves que levantan ahí Las joyas de la cabeza Son las mismas joyas De Ganon Es la misma joya Que Ganon tenía En su aire Que genial está Entonces Hay cientos de teorías Y te puedo asegurar Que van a salir Muchas más Como los leaks Que hubieron De las imágenes De Link Donde solo tiene Un brazo Para hacer Sekiro Esto puede ser Mucho más En el futuro De lo que creemos O sea Las imágenes Que vimos en el trailer Yo creo que es Un momento Previo A todo lo que vas A tener del juego O sea Como el Pareciera que es El regreso de Ganondorf Y si es así Las imágenes esas Te llevan a pensar De que pasó Después de un montón De años Que Ganondorf Hizo destrozos Pateó Pateó A Link Lo despedazó Él está buscando La forma de regresar O algo Porque es bien raro Que solo Pero una de las cosas Que si cabe mencionar Es lo que le preguntaron Al desarrollador Que si el juego Iba a ser tan oscuro Como Mayoras Y él directamente dijo Va a ser más oscuro Que el de Mayoras Entonces Que es el único Que puede ser El más oscuro De todos Que tiene una espada Para volarle el brazo A Link Waluigi Y ahí lo vamos a dejar Waluigi ¿Qué más? Antes de cerrar Nintendo ¿Qué más tenemos? De lo que recuerdan Pokémon Bueno sí Pokémon O sea Por favor Con eso cerremos este bloque Hablanos de Pokémon Pues ¿Qué vimos? Mira De verdad Ahorita no tengo Sentimientos encontrados Con todo lo que has dicho De Pokémon Primero Vos ves Todo lo que han venido anunciando Desde el Direct Antes del E3 Y se unen Para enseñarte un juego Que se ve Espectacular Un Open World Que nunca lo has visto En Pokémon Un sistema de encuentros Que no te lo explican Pero después En la Treehouse Te empiezan a explicar Todo lo del sistema de encuentros Y te quedas como Ah ya no me gusta Porque ya no hay Random Encounters Ya no te puedes meter A la gramita alta Ya no van a Y esperar que te salga Ajá Olvídate de eso Que te salían como 100 subas Atravesando un Mountain Moon Olvídate Ajá Hoy se sale un símbolo De exclamación Y vos vas ahí Te paras en el símbolo Y se activa el encounter Ajá ¿Qué te dice esto? Que vas a tener Eh No sé Pokémon O sea Ya no vas a tener eso De atravesarte la grama Le quitaron la base del juego De la aventura De la exploración Entonces Estás con tus No sé Sentimiento de encontrado Y con tus pronósticos Reservados para Pokémon ¿Vos? ¿Yo qué? ¿Qué te pareció? No me gusta Pokémon No te gusta Pokémon O sea Este que ha salido No me gusta O sea Yo soy fanático de Pokémon Deja bastante Pero Vamos a continuar hablando Seguramente de Pokémon Más adelante Porque fue también Uno de los puntos Más importantes Pero tenemos que ir a una pausa Ya vamos a regresar Estamos llegando a nuestro último bloque De nuestro especial del E3 Aquí estoy siempre con Gamer de Nacimiento Y ahora tenemos A Ale García Con nosotros El fichaje de este verano El fichaje de estrella No ves esos fichajes Pero ni en la liga No Ninguna Y ¿Sabes qué? Nos vas a venir contando Cerrando el tema Porque vos sos Fan de Nintendo también Fan de Pokémon Sí Cuando Pokémon Estaba hablando de eso ¿Qué te pareció a ti? A mí en lo personal Sí me gustó O sea Me dio mucho hype El hecho de que O sea De Pokémon Se pueden hacer muchísimo más grandes Creo que es como La fantasía de todo niño Un Pokémon gigante Hasta cierto punto Y a mí sí me gustó Creo que sí Escuché lo que dijeron Lo de O sea Que le quitaron la esencia De querer pasar por Áreas salvajes Y que La incertidumbre De explorar Es algo que ha caído Imagino que van a tratar De parcharlo con algo más Pero No pero O sea Continuando eso La verdad es que yo era De las que siempre trataba Te buscaron como No pasar por las áreas Porque a veces de verdad Eran como tantos ratones Que uno estaba Es que esa es la emoción Que le dan Chica Pero es que depende Yo iba poniéndome repelente O sea Pero es que depende De la mitad del juego para adelante Full repelente O sea Llega un momento En que vos querés Atrapar más Pokémon Querés que O sea Que suban de nivel Que evolucionen Y era como bueno Entonces tratabas de buscar Como buscar la manera competitiva De entrar Como cabal En la mitad del juego Ya era un momento Es que pucha y cagada Pero imagínate Que no venga el repelente O sea Van a quitar ese meme O sea Algo Algo relevante De las primeras Son Pokémon Company Y al final del día Van a hacer algo Que en realidad Va a satisfacer Y va a llenar ese hoyito De los random O sea Puede ser de que quiten Ciertas cosas Pero obviamente No van a sacar Todo lo que O sea Lo del juego Obviamente van a haber Más cosas Que ya cuando uno Lo esté jugando Dice bueno Tal vez sustituyeron O complementaron Uno nunca sabe Una pregunta Ustedes Cuando han jugado Las últimas series ¿Se compran los dos? La Car White ¿Se compran los dos? Sol y Luna Ah sí Como vamos bien No te pregunto No Creo que fueron pocos Pero porque yo tengo hermanos Y justo antes de empezar Les comentaba O sea Porque tenía hermanos Era como buscábamos Tener ese balance Y sí Eran pocos Pero si no Solo uno Sin embargo Los fans más fuertes Como Mauricio Seguramente ya está Ya tiene preordenado Todo Con todo el llavero Que le van a regalar Por ejemplo En el de Let's Go Eve Y Pikachu Yo tengo el Eve Y estoy tan contenta Porque o sea Creo que esos son Detalles que tal vez No muchos jugadores Tal vez jugadoras No sé Lo ven Porque Eve Es bien bonito O sea Da como ese Es bien bonito Da como esa ternura Y más que eso O sea Dentro del juego Uno puede acariciar a Eve Incluso también a Pikachu Entonces es como Se pone feliz Tenía de ver Porque también En otros Pokémon Lo han implementado Pero no los O sea Con la pantalla táctil Pues Sin embargo Ale no nos viene A hablar solo de Pokémon No Sino que Fue cerrando Lo que estaban hablando Sí Porque una de las conferencias Más importantes Y más interesantes Fue la de Ubisoft Así es Así que contanos Desde un inicio Creo que fue Diferente Porque creo que todos Estaban esperando Que empezaran Con Just Dance Porque siempre habían Empezado su conferencia Con un número De baile O un número musical Pero ya empezaron Con una sinfonía De Assassin's Creed No sé qué piensan Se ha estado ocupando Bastante esto De la sinfonía Con Game of Thrones Por ejemplo Sony también tenía De llevar Esa sinfonía La de God of War Sacaron la de The Last of Us O sea Venían haciendo bastante Assassin's Creed Que ha sido como El bandera también Para Stadia Entonces creo que Lo querían mostrar Ya de un solo Al principio Algo fuerte Una IP propia Y además de eso Creo que darle Una tonalidad Bien seria Al resto Porque pues Dentro de todo Lo que lanzaron Los juegos Dejaron Obviamente Iban a lanzar Just Dance Porque es algo Insignia De Ubisoft Pero Algo que revive Todos los años A la Wii Pero sí Estamos bailando O sea Para que Ponernos en contexto Amigos Es una consola De 12 años Si de 12 años En el 2007 O en el 2006 La Wii No me acuerdo 2006 14 años De 14 años Que acaba de recibir Un juego En la E3 Del 2019 O sea Para ponerlo en contexto Just Dance Pero bueno Sí Bueno y además de eso Creo que dentro De los hypes De Ubisoft Estuvo Watch Dogs Legion Creo que Bueno llamó la atención O en lo personal Porque da como Mucha apertura De que es lo que puede pasar Es el mismo hecho Que no hay un personaje Principal Sino que se puede ocupar Literalmente cualquier Personaje que uno se encuentre Y así se puede Desarrollar el juego Obviamente tiene Sus No limitantes Pero características De los jugadores Que no va a ser eterno Y cosas así Hay cosas bien interesantes Y es más Aquí está el trainer ahorita La abuelita La abuelita Vi un montón de comentarios Que era como ¿Por qué tanta gente De la tercera edad? ¿Qué onda es ahí? Mirala como ataca Mirame Hasta se cae Para golpear al guardia Pero es interesante Esta mecánica Porque anteriormente En los primeros Watch Dogs Vos solo podías ver El perfil de la persona Podías ver Cuanto ganaba Cuando tenía en la cuenta Podías ver Que hacía Y ahora Puedes hacer eso Pero también Lo puedes implementar Porque tenés que formar Como te lo dice el juego Tenés que formar Tu legión Tu resistencia Es que cabal Con el último Watch Dogs Como que Bastante gente Se quedó así Como que Un poquito más De lo mismo Un par de cosas nuevas Pero no ¿Qué más pueden ofrecer Sentidas? O sea Y esto Va a venir a traer A nueva gente Que no ha jugado La IP Que no ha jugado Los primeros Watch Dogs Que era puro hacky Cabal Como decías vos ¿Verdad? Investigación un poquito aquí Y meterse a toda la información Sino que A tomar el rol De quien se te dé la gana No y además de eso Creo que el hecho De que no hay Un personaje principal Te da como la apertura De que no sabes Que es lo que puede pasar Dentro del juego Aunque ya Ya se ha visto Esa misma mecánica Y curiosamente Fue con Uno de sus propios juegos O sea De no tener Un protagonista específico Y fue con Zombie U Con Zombie U Tú podías ir Hasta donde llegaras Y si tu personaje Se moría Se convertía en zombie Y tenías que empezar Desde donde estabas Desde el MED Para llegar hasta Tu personaje Matarlo Y recuperar tu loot O sea Era una estrategia Bastante buena Entonces creo que Parte de eso Lo están implementando Aquí en Watch Dogs Video No y para continuar Dentro de la conferencia También estuvo El Uplay Plus Que es Para mí es como respuesta De todo lo que ahorita Se está sacando Todas las tiendas Todos quieren Porque no se pueden quedar Atrás Si no es estancarse Su propio servicio De suscripción Claro Su propia tienda Básicamente Sí Su propio juego Van a estar ahí Van a poder disfrutarlo Por 15 dólares al mes Más o menos 14.99 Y se puede ocupar Todos los juegos De Ubisoft Con sus personajes Y todo Todos los ¿Qué tan bien les va a ir Con esto crees tú? Depende Depende de los fanáticos Porque vaya Por ejemplo Yo que soy fanático De Assassin's Creed Podría llegar a pagarlo Solo para jugar Los juegos Que yo no jugué Una pregunta ¿Dijeron algo Acerca de su relación Con Steam Y con los que hayan comprado? Directamente no En teoría Obviamente en redes sociales Y toda La comunidad Es como No es que esto es respuesta De todo lo que viene Pues porque ahora Es como Es muy raro Que se compren Los juegos en físico Es muy muy raro Sí El mercado físico Está muriendo Si no miren GameStop Sí Entonces es como Se ve Y es como Es respuesta de esto Y la verdad Es que yo me mantengo Que sí Yo creería Que van a mantener La relación con Steam No van a querer Cerrarse las puertas Tan feo Como lo hizo Epic Por ejemplo Al ponerle la competencia De alguna manera Van a querer Mantener la relación Pero estoy especulando Nada más No sé si se han pronunciado Acerca de esto Pues hasta la fecha No Pero igual Para mantenernos en Ubisoft Porque vienen más Obviamente Estuvo Rainbow Six Quarantine El trailer Bueno Rainbow Six No deja de Tener su fanbase fuerte Que siempre Se ponen Bastantes hype Cuando salen Pero la verdad Es que en lo personal Incluso antes de O sea De que comenzáramos Yo le decía De que bueno Dentro del trailer Se ve que está la mano Del jugador Y que está como infectada O sea Que hay algo Y que se está inyectando algo Y que la mano cambia De textura Y todo eso Yo le decía Que tal vez Es una referencia Un poco vieja Pero en mi mente Funciona De Bioshock Cuando Bioshock Se inyectaba Y le cambiaba O sea Creo que Tal vez porque Mi primera como referencia En ese tipo de De mecánica de juego Pero yo la tengo Y la verdad es que Lo monstruo Y Quarantine Es como Está llamando Un montón la atención Porque no se sabe Bueno y además de eso Es un cooperativo De tres jugadores Es lo que te iba a decir Que es squad based ¿Verdad? Es squad based Es bien a lo Apex En el sentido De que no puedes jugar solo Sí Se necesita Bueno y es de tres jugadores Y eso es como que abre mucho O sea Que es lo que puede pasar Dentro de todo Y no se sabe Si va a ser una historia O sea Con misiones Y que dentro de esas misiones Se desarrolle una historia Hay muchas preguntas Me imagino Que le van a meter Modo historia Porque es algo Que siempre le llama la atención Pero bueno Si los fans de Rainbow Six Me imagino que tienen Bastante De que hablar ¿Qué más nos trajo Elite Squad Elite Squad Sí Sí o sea La verdad es que Cuando vi el trailer También asocié ¿Cuál era ese? El de teléfono No Es bueno Ahorita desde O sea Desde pelea Como muy Yo lo relacioné Con Team Fortress Te soy bien Bien honesta Incluso hasta la gráfica Y los personajes Se parecen mucho A Team Fortress Y además de eso O sea Son como la combinación De muchos personajes De Ubisoft Tom Clancy Pues o sea Viene de Tom Clancy Viene del mismo equipo Entonces Y además de eso O sea Vieron Identificaron Obviamente los fans A Sam Fisher Que es uno de los O sea De los personajes Icónicos Entonces Trae personajes De The Division De Rainbow Six De Conflicto De Splinter Cell Bueno De Tom Clancy De Tom Clancy De Tom Clancy Correcto No y también Bueno También medio para cerrar Es como Just Dance Como vos decías Creo que A mí me gusta Creo que funciona en fiestas O en reuniones Sí es que para fiestas En serio Me sigo sorprendiendo De que la gente Esté comprando todavía Just Dance Lo que pasa es que O sea Cada vez salen más canciones Que uno dice Pues ya lo quiero jugar Incluso uno puede buscar En YouTube Como Just Dance Y ponen la canción Y aunque no tengan el juego Uno está ahí Siendo la coreografía Mira pero al menos No te están metiendo Reggaetón en Just Dance Yo sé que vos sos fan De este tipo de juegos Y que seguramente Pasás jugando Just Dance Y todo eso Ah sí Toda la vida Mira como muevo Me imagino que sí Y vos sale ¿Has jugado este tipo de juegos? Sí Yo lo he jugado Pero a mí me gusta Vamos a hacer stream De Just Dance Cuando salga Con el Wii Acá tenemos el Wii ya Mira Así que es el momento El momento fit de No es que no puedo Por la rodilla Me disparaban una flecha Iba a ser Bailarín profesional Pero me traía la rodilla En lo personal sí Me gusta Just Dance Tal vez no es como Que lo que espero Así de que puchi Que estoy contando Los días para que llegue Pero dentro de todo Es un juego Que ameniza Cuando uno está en grupo Cuando está con amigos Cuando está en fiesta Y no falta Es como Mario Party O sea creo yo Que tiene como Esa misma vibe Sí De ok De que estamos jugando amigos Queremos jugar algo Y bueno Démosle ver Para mí tiene esa misma vibe Ok Muy bien ¿Qué más? Porque me acuerdo Que también salió Gods and Monsters Sí Que bueno La verdad es que yo Lo que vi Hay mucho En lo personal Son 60 segundos Perdón Minutos 60 segundos La conferencia Son 60 segundos Que se vieron más que todo Imágenes Y poco gameplay Entonces no se sabe Qué es lo que este juego Va a nos va a dar Una de las cosas Que a mí me llama la atención De ese juego Es que tiene un estilo De arte bien parecido A Breath of the Wild Mira Para empezar Es el mismo equipo Ya no den spoilers De Breath of the Wild Ah ya vamos a hablar de eso Antes de cerrar Pero es el mismo equipo De Assassin's Creed El que lo está haciendo Sí Entonces es interesante Odyssey El que hizo Assassin's Creed Odyssey Bueno ellos ya tienen Bastante tiempo De estar trabajando Mundos abiertos Así que me imagino Que va a estar bastante Por lo que pudimos ver De este juego Se están metiendo En la mitología griega Sí Entonces no sé A mí cada vez que pensamos En eso Se me viene God of War A la mente No sé por qué Se me viene todo este tipo De cosas Pero en realidad Como dice Ale No nos dieron mucho Que masticar Sí no O sea solo fueron imágenes Y poco gameplay La verdad es que hay Mucha incertidumbre Yo no sé qué Y es raro Porque en realidad No le falta tanto Tanto Lo han anunciado Para febrero del 2020 Principio de año Entonces ya tendríamos Que tener Me imagino Que van a soltar Más adelante Algún trailer Que haga que la gente Le llame la atención Porque yo creo que Con 60 segundos De eso que dieron No le llama la atención Pero por ejemplo Fue el caso de Rainbow O sea fueron pocos tiempos Y la verdad es que a mí Si es como Y eso que no me gustan Tanto los shooters No por eso O sea en lo personal No me gustan tanto los shooters Supieron cómo llamar la atención Pero en cambio Creo que el tiempo No es una excusa Para no poder demostrarte De cómo va a ser Como la modalidad de juego Y qué es lo que nos puede Entregar más adelante Ok pero Ya vamos a ir cerrando Quiero saber Cuál fue tu momento De la E3 Tu momento favorito De la E3 Zelda Zelda Definitivamente Zelda Es que sí Es que No te lo esperas Yo soy fan de Pokémon Pero es que lo que pasa Es que para mí Twilight Princess Es el mejor Zelda La verdad es que De los que jugué De verdad De inicio a fin Me encantó La historia Me encantó Midna fue como De mi personaje favorito Obviamente Todos quieren volver a ver Midna O sea de verdad Entonces yo Zelda No importa que salga Así como Twilight Tiene su fan base Y no es la más fuerte Pero tiene su fan Aquí estamos Aquí estamos Somos docenas Aquí estamos Sí estamos ¿Qué les pareció Link's Adventure Para Zelda? Ay en serio En serio A mí que me pareció Tan genial Es que mira Yo soy más de historia Es que Es tan genial Es que definitivamente Me estoy yendo Demasiado bien para atrás Solo tenemos un minuto Pero contanos Bueno cuando venís A tocar un juego Que ha trascendido Durante el tiempo De una portátil Que la verdad No muchos llegaron A tener Ese juego Porque yo no lo llegué A tener Yo en ROM Yo lo tuve Y el juego Estaba malo Y te digo que estaba malo Porque no me quería Agarrar con el Game Boy Entonces vine yo Lo agarré Y lo reventé Contra la pared Y cuando lo volví a poner Ya tenía todos los hits Del juego Bueno Soluciones Yo no sé Que caso Yo solo de eso Me recuerdo No sigan esto No puede funcionar Y no sigan estos consejos Puede ser que no funcione Si golpea su En casa niño Eso fue Una de una millón Podría decir Gracias por acompañarnos Nos vamos a dejar Con escenas justamente Del Link ¿Cómo es? Del Link's Adventure Porque a mí si me pareció Genial Es un remake Tal por tal Así se quejaba la gente También cuando decían Está bonito De Wind Waker Y todo esto A mí me parece Genial esta idea Muchas gracias Por acompañarnos Ahora en Game Show Nos vamos a estar viendo La próxima semana Recuerden seguirnos Arroba Game Show LA Arroba Planeta Gaming Ustedes lo pueden encontrar En Gamer de Nacimiento Ale García En Instagram A mí me pueden encontrar Como Esports Aníbal Vamos a hacerle Shoutout A ZTG Alpaca También lo pueden encontrar Que nos estuvo acompañando Los primeros dos Por allá búsquenlo Por allá búsquenlo Y muchas gracias Nos vemos en la próxima